Música Mi nombre es Carmen Martínez Rodríguez. Pues tengo una plantación de viñas y a la vez hago, o sea, transformo las uvas en vino. Pues en la zona tenemos albarín blanco en blancos como variedad predominante y después en tintos tenemos carrasquín, verdejo negro, albarín negro y mencía. Son variedades autóctonas que se recuperaron en la zona, afortunadamente no se dejaron desaparecer y se está trabajando con las variedades ancestrales. Si es familiar, el origen fue que ya desde críos teníamos viticultura en casa y eso hace que te enganche. Siempre tienes esa cultura de tener viña y después con el tiempo que desapareció la minería y te tenías que dedicar a algo en la zona. Y una de las cosas eran las variedades esas tan buenas y autóctonas que teníamos y que había que recuperar. Que si quiere puede, que lo intente y que teniendo ganas de trabajar e interés y orgullo propio lo consigue. Es que eso va, es el cambio generacional, de generación en generación, no el que seas mujer o simplemente eso. Y a eso le veo yo una muy difícil solución, sinceramente. Música